Hola a todos, hoy vamos a hacer mermelada de tomate tenemos aquí los tomates de la huerta tenemos aquí el azúcar y el zumo de un limón pequeño empezamos cogemos los tomates y con la ayuda del cuchillo iremos quitándole la impureza a los tomates están previamente lavados así así uno por uno bueno, este es el último así bueno ya hemos terminado fijaros han quedado bien limpios los tomates y ahora les partiremos les vamos a partir así en trozos no muy grandes bueno pues ya hemos terminado ya los tenemos bien partidos en el plato y ahora les vamos a escurrir nos quedaremos con la carne del tomate los echaremos a la cazuela así los echamos a la cazuela y ahora seguidamente le echaremos el azúcar la mitad de azúcar la mitad de azúcar que de tomate así y el zumo de un pequeño limón también se lo echaremos bueno bueno ahora vamos a encender el fuego y vamos a cocer los tomates así vamos a remover un poco los tomates vamos a ir removiendo de vez en cuando con la cuchara para que no se nos pegue así durante 50 minutos así removiéndolo de poco en poco así los tendremos durante 50 minutos aproximadamente bueno pues ya ha pasado el tiempo apagaremos el fuego lo hemos tenido a fuego medio dependerá de la cantidad de mermelada que vayáis a hacer lo tendremos más o menos tiempo de cocción bueno pues lo hemos pasado por la batidora y así es como queda lo vertemos a un bol fijaros fijaros que textura que textura ha cogido ya os digo lo hemos tenido durante 50 minutos a fuego medio esta mermelada esta mermelada os puede durar aproximadamente dos semanas en el frigorífico fijaros que textura ha cogido de mermelada ya veis ya veis que fácil es hacer vuestra propia mermelada de tomate fijaros bueno hasta luego como un